Piénsalo bien, muchacha, piénsalo bien Mira que mi alma se adormenta sin tu amor Mira que sufro y mira como lloro Mira que solamente Dios sabe lo que paso yo Dime que tus rosales florecieron para mí Dame la sonrisa que dibuja la esperanza Dime que no, que no te perdí Dame el sosiego del alma Ve que mi cabaña con la luna pintaré Contando las horas de la noche esperaré Y piensa mi bien, que te quiero de veras Piénsalo, piénsalo bien Mire a ver si recuerdan esto Con los cuarenta y cinco, cuarenta y seis Tú volverás cuando comprendas que me quieres Que nunca me olvidaste Sé que siempre fuiste mío Has de volver, marchita, tu esperanza Y sin ninguna fe en el corazón La, 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 la know Música Empezamos un poquito más tarde Pero cuatro, cuarenta y siete, cuarenta y ocho La, 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 la luna que se desmaya sobre la playa gris, luna de Puerto Rico, dovia del mar. Plata que se derrama sobre el rubio arenal Cuando la noche duerme sobre San Juan Ayer me dijiste y que negra Y hoy te voy a contestar Mi mamá se sienta en la sala Y tu abuela dime, ¿dónde estás? Ayer me dijiste y que negra Y hoy te voy a contestar Y tu abuela, ¿dónde estás? 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 Como tu nena es blanquita La saca mucho a pasear Y yo con ganas de decirte Y tu abuela, ¿dónde estás? Y tu abuela, ¿dónde estás? Y por eso te pregunto Y tu abuela, ¿dónde estás? Y tu abuela, ¿dónde estás? Y tu abuela, ¿dónde estás? Oye, dime Y tu abuela, ¿dónde estás? Y tu abuela, ¿dónde estás? Y que negra yo